¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas y que se estén cuidando mucho. El día de hoy les traigo una actividad muy entretenida para que hagan junto a su familia. Esta actividad es para crear una lámpara de lava. Les cuento que yo esta vez lo voy a hacer en una copa para que puedan ver mejor cómo se hace, pero necesitamos que ustedes tengan en casa una botella de plástico o una botella de vidrio para que podamos conservar nuestra lámpara de lava. ¡Muy atentos! Para este experimento vamos a necesitar lo siguiente. Colorante, del color que ustedes deseen, aceite, un poco de agua, una copa y unas pastillas que se llaman pastillas efervescentes. Se las voy a mostrar, estas. Vamos a comenzar nuestro experimento colocando el aceite, luego un poco de agua, luego 10 gotitas de nuestro colorante. Y por último introducimos nuestra pastilla efervescente. Ahora vamos a observar qué es lo que sucede. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así pueden tener su propia lámpara de lava. ¿Vieron que era fácil y muy divertido? Ahora los invito a que ustedes lo realicen en casa junto a sus mamás, papás y hermanos y nos envíen una fotito de cómo quedó esa lámpara de lava. Les mando un abrazo gigante. ¡Nos vemos! ¡Chao!